Doctora Ampue, una consulta. ¿Es cierto que para realizar un diseño de sonrisa hay que desgastar completamente el diente? No, no es cierto que hay que desgastar completamente el diente. Hay que desgastarlo dependiendo del tratamiento que se necesita. Si son carillas, como lo que estábamos hablando, simplemente se desgasta la parte frontal del diente. Ahora hay materiales, restauradores, que permiten un desgaste mínimo de 0.3 a 0.5 milímetros de desgaste. Doctora Icaza. La enfermedad periodontal se genera por un acúmulo de placa bacteriana. Es decir, la placa bacteriana es el agente etiológico de la enfermedad periodontal. Y la mejor forma de prevenirla sigue siendo hoy por hoy el cepillado. Sin embargo, ¿obligatoriamente un paciente que padece de enfermedad periodontal sufre de diabetes o un paciente que tiene diabetes va a tener enfermedad periodontal? No. Hay que saberlas dividir. La diabetes para la enfermedad periodontal es un factor de riesgo, ¿sí? Como también lo es la enfermedad periodontal para la diabetes. Pero eso no significa que el paciente que tenga periodontitis o un problema gencías necesariamente vaya a tener diabetes. Y lo mismo la diabetes con la enfermedad periodontal. Lo que sí hace es modificar el cuadro clínico de la enfermedad periodontal. Sin embargo, dentro de lo que es la profesión en sí, el odontólogo, el especialista, con esta sintomatología yo puedo tener cierta advertencia de decir, bueno, ¿sabes qué? Deberías chequearte los niveles de azúcares, usarte un hemograma completo para ver cómo estás en general porque veo cierta sintomatología que me puede conllevar a que sufre este tipo de enfermedad. Correcto, sí, 100%. De hecho, acuérdate que también la enfermedad periodontal también tiene como un factor asociado a la edad. Si yo veo que tengo un paciente que tiene, que bordea los 50 o 48 o 50 años y viene con una enfermedad periodontal severa, lo primero que voy a hacer es preguntarle si tiene diabetes. Y si él lo desconoce, lo segundo que hago es mandarle un examen, ¿sí? Para librarme o sacarme la duda. Y muchas veces sale que, sí, efectivamente hay un cuadro de diabetes y otras veces no. Perfecto. Otro de los mitos que tenemos también es si la única forma de conseguir una sonrisa hermosa es a través de la odontología restauradora. ¿Es la única manera que podemos conseguir una bella sonrisa? Claro que no. Tenemos hoy en día muchos tratamientos, empezando con la ortodoncia. Cuando tenemos esas malposiciones dentarias, cuando los dientes están chuecos, virados, salidos, el tratamiento ideal es la ortodoncia, no es una odontología estética, ya que es más prevención. Si no voy a desgastar el diente, no voy a tocar el diente, vamos a mantener lo natural, que hoy en día lo natural es belleza, ¿no? Así es, así es. La parte preventiva. Hemos perdido mucho esto de la parte preventiva. Llevamos, digamos, al odontólogo cuando ya tenemos casa y la pieza perdida. No debe ser así. Así es. Tenemos que ir primero por prevención y luego, pues, a, obviamente, algún tipo de rehabilitación. Pues, no hay mejor tratamiento que el que no se hace. Así es, exactamente. Bueno, otro de los mitos que tenemos y una de las consultas que se hicieron es, ¿me tengo que lavar muchas veces al día los dientes para evitar las enfermedades de las encías? Eso es también otra buena pregunta y definitivamente pan de cada día. A ver, la placa bacteriana que hablamos hace poco, respondiendo a la pregunta, Liliana, que es el causante de la enfermedad periodontal, ¿verdad? O el agente etiológico principal de la enfermedad periodontal. Toma 48 horas acumularse, ¿sí? Eso quiere decir que tarda en acumularse, o sea, obtener una acumulación significativa para causar daño. Así que, con el cepillado de las tres veces al día estaría bastante bien. Lo que sí hay que ser claro es que siempre es bueno también agregar los otros elementos que tenemos de higiene, ¿sí? Y lo dental, los esjuagues o los colutorios, ¿verdad? Que también van a ayudar significativamente en la eliminación de heliofil de placa bacteriana, ¿sí?